¿Qué es el transporte de Texas? El transporte de Texas está haciendo una nueva revisión de todos los trailers, a pesar de que no han encontrado migrantes ni nada que, o sea, las revisiones que está haciendo la aduana mexicana y la aduana norteamericana están bien hechas, es básicamente ese es el tema que es un tema que tiene que ver pues con nuestros vecinos del norte, que obviamente nos impacta a nosotros, pero es fundamentalmente lo que tiene ahorita detenido el transporte. No es la aduana mexicana, no es la aduana de Estados Unidos, es el Departamento de Seguridad de Texas.